Superagente Inmobiliario te necesito Termino un asunto de hueva ya El Superagente Inmobiliario Me encuentro perfectamente Superagente Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Por favor, necesito que vendas mi casa Tranquila, ese es mi superpoder Muéstrame tu casa Ya conozco la casa, ahora vamos volando a la oficina No, 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 no No importa, haremos de otra manera Dame la mano